1, 2, 3 ¡Falísima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ay, venga chica! ¡Oh, venga amigo! ¡Vamos! ¡Al amor! ¡Al ritmo! ¡Al ritmo de la noche! ¡Ritmo! ¡Ritmo de la noche! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Ritmo de la noche! ¡Ritmo! ¡Ritmo de la noche! ¡Ritmo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, quiero todo! ¡Ay, quiero! ¡Ay, quiero todo! Ritmo, ritmo de la noche Ritmo, ritmo de la noche 1, 2, 6, 14 El ritmo de la noche ya está aquí Llegó para quedarte y no sepa ir El ritmo de la noche no es lampada No es rap ni house, no es igual a nada El ritmo de la noche te va a trapar Se mete tu cabeza y no te deja pensar Lo vas a bailar hasta caer rendido El ritmo de la noche adormece tu sentido Trato de evitarlo contando venas Cuento 1, 2, 3, pero no me dejan Lo canto en la ducha cuando me baño Lo escucho en la fiesta de cumpleaños En la casa, en el trabajo y en el subterráneo Cine, taxi, radio, disco Lo canto en la calle y en el obelisco Lo escucho cuando hago motociclismo El ritmo de la noche es siempre lo mismo Es mi mayor, estoy suspendido Se repite y se repite en el recorrido Me persigue, me golpea, me arrincona, me marea El ritmo de la noche me da gris y se borrea Matar al que lo hizo no es tan mala idea Matar al que lo hizo no es tan mala idea Ah, como me gusta que viva la noche Venga, venga Venga, venga Vigo, vivo por la noche Vigo, vivo por la noche Ritmos, ritmos de 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 la noche